Imagina que no me vas a ver más Descubrí que nuestro amor no tiene Con ella a mi lado soy el hombre más feliz Ella tiene unos labios, un seco amor y a miel Y con su encanto me hace enloquecer a mí Que negra linda tengo yo, a pasar la vida entera Goza de un mundo, mi vida entera Goza de un mundo, pero que negra Que nada de ti me interesa, no, no Y esa vez me loca Loca, loca ¿Qué beso? Si no, dime lo que le pasó A bailar, encontraron Tu adiós y mi soledad me obliga a amar Tienes cuidado y te miran, no Ya tiene el tiburón, el tiburón ¡Vamos! Pub, 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 pub Arriba, más arriba Vas a andar pero con la mano, vine arriba, vine arriba Pues ya tenés tu trabajugusta, bolita Ya estamos haciendo los arros Te voy a decir Te miro y muero en el intento Sigo siendo Te lo juro por Dios Tú eres mi reina Solo para mí Tú eres una diosa Será toda cuadrito Será amarillito Será real La banda está de jodas La noche va a estallar Te vas mi amor Siento desde lejos Sintiendo lo que siento Queda nada Que ya no existe la ilusión De despertar Juntos cada mañana Y que los peques terminen Desueños del cariño de una vez Si te hubiera cuidado Y te hubiera amado Pensado No vale la pena Haber madurado Si no Sinto la cola Sigo siendo Siento la cola V给我 la cola 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 Es con Dios La cola ¡Feliz cumple la Champions League! 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 ¡Feliz cumple la Champions League!